hola bienvenidos soy joaquín puerta y hoy estamos un día más en tertulias eléctricas hoy vamos a hablar sobre la calidad del aire la calidad del aire en espacios de interior y para ello hemos invitado a vieito silvia potty director de axos para que venga aquí a enseñarnos todo todo su conocimiento buenos días bienvenido muchas gracias en primer lugar muchísimas gracias por venir a contribuir a nuestro espacio de formación donde todas las personas que son especialistas en algún ámbito y quieren aportar su granito de arena son más que bienvenidos y nada gracias por aceptar mi invitación y ya por ello hoy vamos a tratar un tema totalmente diferente a la iluminación pero que sí que va ligado a la certificación lead ahora el confort en un espacio de interior y entonces creo que puede ser muy interesante estupendo pues vamos a ello vamos a por ello bueno si quieres permitarme y encantado estar aquí si quieres antes de empezar si nos quieres contar qué es axos ya que os dedicáis si axos es bueno es el acrónimo de acción sostenible es una nueva empresa del grupo aire limpio que está centrada en ofrecer servicios de apoyo a certificaciones de sostenibilidad y también certificaciones de salud como como huelta en principalmente lo que realizamos son mediciones mediciones de calidad del aire de calidad de la iluminación también de confort térmico con paracúspico etcétera para ayudar a los proyectos a mejorar sus puntuaciones en las certificaciones o también en el caso de la certificación web en concreto lo que realizamos es el proceso de auditoría se llama performance verification que es el proceso necesario para tener la certificación y que se compone de una serie de mediciones somos la entidad acreditada para realizar esta esta labor en españa y bueno en definitiva así por no extendernos mucho digamos que ofrecemos servicios de auditorías de mediciones in situ para las diferentes certificaciones pues que hablaremos pues es un web libre de gm verde etc vale entonces digamos que si un el propietario de un edificio quiere obtener la certificación lee web o todas las que estás comentando podría contratar con vosotros para que vosotros les certifique si su edificio cumple con las exigencias exacto el caso el caso de web sería así en el caso de él pues más bien lo que hacemos es dar un apoyo para obtener ciertos ciertos puntos que se pueden obtener vinculados a mediciones no básicamente nosotros lo que realizamos son todo lo relacionado con mediciones no no tanto la guardia de consultoría de proyectos como mediciones in situ auditoría sin sitio perfecto bueno pues si te parece vamos a arrancar a hablar un poco de lo que es la calidad del aire a mí siempre me gusta hablar a nivel introductorio desde el concepto que vayamos a tratar entonces pues bueno la primera pregunta sería qué significa hablar de calidad de aire en un local de interior bueno lo que tenemos que tener claro como punto de partida es que bueno lo primero pasamos prácticamente todo el día en espacios cerrados pues principalmente pues en nuestra vivienda en nuestro lugar de trabajo en nuestro lugar de estudio etcétera no eso es un poco la primera la primera premisa y esto pasa pues bueno ahora estamos en verano pues por el calor en invierno por el frío es decir pasa de una forma bastante homogénea a lo largo de todo el año y lo segundo la segunda cuestión relevante es que la calidad del aire dentro de los edificios por regla general no siempre pero por regla general suele ser peor que en el exterior esto puede resultar un poco contraintuitivo no porque porque solemos asociar una mala calidad del aire pues con una calle pues con mucho tránsito de vehículos y demás pero lo cierto es que comparativamente dentro de un edificio si lo comparamos con su entorno inmediato dentro del edificio el aire tiende a estar más contaminado esto porque es así pues porque existen contaminantes que se generan en el exterior y que se respiran en el interior si no tenemos sistemas de filtrado por ejemplo adecuados y luego hay contaminantes que también generamos nosotros en el interior del edificio que están vinculados con los materiales de construcción con los productos de limpieza y con otros usos que realizamos del inmueble por tanto en general bueno hay otros contaminantes como puede ser el radón que en realidad proviene como del subsuelo podríamos decir pero que también es un contaminante peligroso y en resumen todos ellos la forma de eliminarlos pasa por una buena ventilación y ya en función del caso y de las circunstancias pues un buen sistema de filtrado purificación etcétera si en caso de que sea necesario por tanto yo creo que respecto a tu pregunta el aire que respiramos es totalmente relevante para nuestra salud y como digo es especialmente importante tenerlo en cuenta en espacios interiores porque es la calidad tiende a ser peor que en que en espacios exteriores así que es un elemento a tener muy en cuenta porque están asociadas diferentes diferentes patologías en función del tipo de contaminante que estemos hablando podemos hablar de las partículas en suspensión que llevan asociados pues riesgos cardiovasculares hablamos del radón que hablábamos antes que lleva asociado a otras enfermedades como el cáncer de pulmón y luego sin irnos a estos extremos unas elevadas concentraciones de CO2 que no es un contaminante en sí mismo no sólo que nos vaya a ocasionar problemas de salud sí que están asociadas pues por ejemplo en un entorno de presidencial pues con un peor descanso nocturno o en un entorno laboral por ejemplo con una menor capacidad de concentración una mayor somnolencia etcétera una menor productividad entonces en definitiva hay muchos factores diferentes cada uno tiene sus consecuencias diferentes también pero es importante tenerlos en cuenta conocerlos y actuar en caso de que sea necesario para para que los valores sean sean los adecuados perfecto pues has hablado un poco ya de de lo que en qué consiste el concepto calidad del aire te quería preguntar de qué depende y has comentado un poco de qué depende aprovecho para hacerte la siguiente pregunta que es cuáles son los beneficios inmediatos de si por si comparamos un local que no tiene una buena calidad del aire y un local una oficina por ejemplo un espacio de trabajo que sí tiene una buena calidad del aire en su en su interés pues de qué depende ya lo hemos un poco esbozado no es decir hay diferentes cuando hablamos de calidad del aire tenemos que tener claro que hay diferentes contaminantes que podemos encontrar no los más habituales pues hemos hablado del radón hemos hablado de las partículas en suspensión podríamos hablar del co2 aunque ya hemos dicho que no es en sí mismo contaminante no pero bueno sí que tiene efectos sobre nuestra bienestar podemos hablar de los compuestos orgánicos volátiles que que pueden emitir por ejemplo pues las pinturas son los materiales de construcción que utilizamos en el edificio pero también que pueden emitir pues los productos de limpieza que utilizamos por eso digo que hay muchos factores no podemos hablar también esto ya será menos frecuente pero bueno gases derivados de la combustión de los vehículos como puede ser el monóxido de carbono el dióxido de nitrógeno esto bueno digo que es menos habitual pero pero si tenemos un edificio con una zona de aparcamiento pues si tenemos mal diseñado el sistema de ventilación del aparcamiento esos gases que sí que son muy tóxicos pueden colarse pues por la escalera o por los ascensores hacia el resto del edificio entonces bueno en definitiva no se puede hablar solamente de calidad del aire de una forma unitaria porque en realidad estamos hablando diferentes potenciales contaminantes que pueda haber o sea es importante hacer un análisis en profundidad para identificar cuál es el problema en concreto pero bueno lo que sí que podemos decir es que en términos generales tener una buena calidad del aire es bueno imprescindible o es importante digamos para tener una buena una buena salud en múltiples aspectos ya hemos dicho hemos un poco orientado que hay diferentes contaminantes y diferentes digamos gravedad de los riesgos que ocasionan pero bueno en regla general tener una calidad del aire controlada y adecuada es bueno para nuestra salud en qué medida pues eso ya dependerá como hemos dicho de cada caso de cada contaminante y demás pero es algo muy relevante que se debe bueno que tener controlado y actuar en caso de que sea necesario no siempre será pero cuando sea necesario sí que será importante actuar hablando un poco de sistemas que cuáles son los principales sistemas que mejoran la calidad del aire en un local hablando por ejemplo pues de un edificio de oficinas de un taller de vehículos de una industria cuáles serían los principales sistemas que hacen que se mejore la calidad del aire lo primero que tenemos que tener claro es identificar tú has puesto ahora varios ejemplos que son así diferentes entre sí lo primero que tenemos que tener clara identificar la 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 casuística nada estamos hablando no será lo mismo pues un edificio de oficinas que un taller como has dicho o un quirófano de un hospital no lógicamente los requisitos de que habrá serán diferentes en cada caso pero por regla general una buena calidad del aire parte de tener una buena ventilación eso sería un poco el punto de partida si en función de las características insiste del entorno y del uso del entorno tenemos el edificio y del uso previsto para el espacio no será suficiente únicamente con sistema de ventilación mecánico natural del tipo que sea sino que además necesitaremos dar apoyo mediante sistemas de filtrado sistemas de purificación que pueda bueno que nos ayude a mejorar esa calidad del aire pues sistemas de filtrado que puedan filtrar partículas en suspensión sistemas de filtrado que nos puedan filtrar los componentes volátiles orgánicos o sistemas de purificación que lo que hagan sea pues eliminar por ejemplo microorganismos con lámparas ultravioleta que eso el tema de iluminación lo conoces tú bien pues ese tipo de sistema nos puede ayudar a eliminar los microorganismos que puede haber en el aire que también pueden ser un foco de infecciones o de problemas de salud entonces digamos que yo creo que el punto de partida es conocer previamente para luego tomar la decisión más más acertada para bueno para actuar sobre el problema real que existe presentado además los sistemas de de filtrado etcétera nos pueden ayudar nos pueden ayudar a perdona tengo que parar un segundo no te preocupes no te preocupes que no te preocupes hacemos una mini pausa un segundo vale tras tras una breve una breve pausa vamos a continuar pito estabas hablando estás comentando cuáles son los principales componentes de los sistemas que se suelen utilizar en una instalación para mejorar la calidad del aire y estabas comentando que depende mucho de el tipo de edificio el tipo de local el tubo el tipo de uso de contaminantes que vaya a tener en función de eso pues se decidirá un sistema apropiado u otro entonces ahora te quería preguntar sobre cómo si yo por ejemplo soy el propietario de un edificio o de un complejo industrial como yo puedo saber si en mi espacio tengo una buena calidad del aire cómo se puede medir qué valores son buenos qué valores son son malos y también ya al hilo te introduzco la pregunta de la certificación lead web y demás qué criterios que indican que tienes que que tener en tu espacio para obtener una certificación de este tipo bien pues simplemente una pequeña cosa que me quedo pendiente antes de era decir que muchas veces el hecho de tener un sistema de ventilación con un sistema de de filtrado de purificación no solamente nos aporta beneficios para la salud sino que también puede aportar beneficios para para la eficiencia energética del propio edificio porque al final cuanto más eficiente sea el sistema de filtrado menor pues volumen de aire exterior tendremos que introducir o menor pérdida de carga tendremos en los equipos de climatización esto lo veíamos mucho por ejemplo cuando empezó la pandemia que todos los edificios así grandes funcionaban a todo el rato a meter cien por cien a ir exterior no sin recircular nada un poco para bueno como el criterio no para mentirar mucho y reducir el el riesgo de contagio bueno eso era una solución como de emergencia adecuada pero claro desde el punto de vista de la eficiencia energética pues era muy costoso entonces digamos que se es interesante este tipo de instalaciones en el doble sentido o sea desde el punto de vista de la salud pero también repercute en ahorros energéticos y se enseña de forma correcta con respecto a la pregunta que comentabas cómo se puede medir la calidad del aire bueno principalmente y sin entrar en muchísimos detalles técnicos podemos hacerlo de dos formas no la primera de ellas sería mediante una auditoría puntual es decir desplazándonos al edificio realizando un análisis en detalle de la calidad del aire esto tiene la ventaja que nos permite conocer con mucho más detalle los diferentes contaminantes que tenemos y demás porque se utilizan equipos de precisión y metodologías también de mayor precisión del laboratorio y demás que nos permite conocer al detalle los contaminantes que podemos encontrar y luego alternativamente podemos realizar estas mediciones en tiempo real digamos mediante sistemas de monitorización evidentemente un sistema de monitorización en tiempo real se utiliza un equipo menos costoso no digamos y menos preciso que cuando haces esas auditorías puntuales pero tiene la ventaja de que tienes una toma de datos constante a lo largo de todo el año entonces bueno yo creo que son unas estrategias complementarias quizás se puede partir de una medición puntual en detalle y luego complementarla con mediciones en continuo con sistemas de monitorización y de esta forma pues conocer los diferentes contaminantes que puede haber siempre con el objetivo de bueno en caso de que se presenta algún problema pues poder solucionar qué parámetros exigen las diferentes certificaciones aquí hablabas de well de lead de brian podríamos añadir la certificación de gnb que ahora gestionada en españa el green building council de españa podríamos hablar de la certificación verde que también es de gbc en definitiva podríamos por hacer dos categorías no así grosso modo podríamos meter a la ley bría de gnb y verde dentro lo que serían certificaciones de sostenibilidad igual dentro de lo que serían las certificaciones de salud de salud y bienestar por tanto well en este ámbito es más restrictiva porque está 100% focalizada en temas de salud tiene una categoría específica de calidad del aire y se miden pues muchos contaminantes se miden las partículas en suspensión las finas de 2,5 micros y las de mayor tamaño que son las de 10 se mide el monóxido de carbono el dióxido de nitrógeno el ozono se mide el formaldehido y se miden también los compuestos orgánicos volátiles de forma individualizada un listado de diferentes compuestos orgánicos volátiles que se miden de forma individual además también se mide el radón y digamos que existen una serie de limitaciones well es una certificación que forma de forma que funciona perdón de forma que busca el resultado digamos más que el proceso esto significa que hay unos límites de cada contaminante que no se pueden superar y deja un poco a decisión del equipo de proyecto la estrategia a seguir en caso de que no se alcance esto se parte un poco a la premisa de que bueno dependiendo de donde esté el edificio y de diferentes características pues la calidad del aire tendrá a ser un poco peor un poco mejor ya de forma natural no depende si no es lo mismo edificio que tengamos en el centro de una ciudad que tengamos en el en el campo en una zona mucho menos contaminada entonces digamos que well pues tiene una serie de limitaciones no de cada uno de estos contaminantes y tiene un funcionamiento como digo resultadista por decirlo de alguna forma no o sea se busca el resultado las otras certificaciones blit briam de gnb verde como digo abarcan de una forma amplia la sostenibilidad se abarcan impactos sobre el medio ambiente también pero todas ellas tienen una categoría que con un nombre u otro pero bueno se centra en la salud y bienestar y también tienen diferentes apartados centrados en la calidad del aire dentro de esa categoría y pues insisto aquí en cada caso ya por no entrar al detalle cada una de ellas pero en cada caso es un poco diferente pero normalmente se suelen medir las partículas en suspensión los compuestos orgánicos volátiles el radón también a veces en forma leído es más o menos son bastante coincidentes con los de la certificación web entonces nosotros de lo que realizamos son labores de de medición para pues eso para obtener puntos en esas certificaciones o para verificar el proyecto en el caso de la certificación en el caso de la certificación web en como digo web es la certificación más centrada en salud y bienestar pero en realidad es complementaria a las otras no es muy frecuente que veamos un proceso de certificación doble pues por ejemplo web y brian o web y lead es muy habitual y por tanto en las estrategias que se siguen para una de ellas pues se aprovechan lógicamente para para la otra entonces porque al final como digo los parámetros son coincidentes un poquito el resumen vale aquí al hilo de esta pregunta que te he hecho y tras tu respuesta en algunas ocasiones me he preguntado por ejemplo en españa cuando una persona un grupo de personas tienen que decidir a la certificación que acogerse o no hay que para que hay parámetros de calidad quieren acogerse al día de hoy en españa tienen dudas entre si cogerse la certificación lead la certificación bría porque estoy viendo que hay bastantes entonces con que como se está haciendo ese proceso de selección o de decisión entre a qué certificación acogerte o como hacerla a día de hoy en españa como está el sector tú ves que las empresas tienen el conocimiento el concepto de que una buena calidad del aire les va a favorecer en que sus trabajadores van a ser más productivos que van a tener un mejor confort como está a día de hoy la situación en españa en este aspecto pues las certificaciones que yo antes denominado como de sostenibilidad son o sea tienen una mayor una historia más larga digamos que la certificación web vale que es una certificación más reciente que el primer proyecto en españa fue en 2017 es decir pues estamos hablando de cinco años cinco o seis años de recorrido en nuestro país y vuel tiene la característica de que es la única certificación tiempo 100% centrada en salud y bienestar que podemos encontrar entonces en las certificaciones de sostenibilidad por otro lado pues hace ya más años que existen las dos principales a nivel mundial son el líder y brillan el líder es una certificación estadounidense y brillan es britán el motivo para elegir unas u otras bueno eso ya depende mucho no dependerá de cada de cada cliente del de la de la tradición que tengan de certificar con una con otra para ciertas tipologías por ejemplo brían en españa está más centrada en vivienda que el y por ejemplo el y vivienda apenas accionada en cambio brían sí porque tiene un manual específico el y igual está más centrado en el ámbito de oficinas bueno eso ya son un poco pero pero bueno al final son certificaciones bastante similares y con un prestigio grande ambas y por tanto la elección pues depende ya más de otros criterios pero pero digamos que no hay grandísimas diferencias con la certificación web que como digo lleva menos años se ha abierto mucho la puerta a no solamente medir los impactos medioambientales del proyecto sino medir también los impactos sobre la salud y como decíamos antes es muy habitual cada vez más estas situaciones de doble certificación de certificación de sostenibilidad cada vez sea más bueno se busque obtener más puntos en ese apartado porque sea bueno lo que decías tú antes nos ha puesto sobre la mesa el hecho de que una buena calidad ambiental unas condiciones de confort y de salud dentro del edificio son positivas tanto para los usuarios de ese edificio como pues si hablamos de oficinas para la empresa pues porque representará una mayor productividad una menor rotación de los de los empleados en definitiva beneficios también para la empresa por tanto si yo creo que cada vez eso está más claro y por eso cada vez es bueno se certifica más con google pero también cuando se certifica con un lead o brilliant por ejemplo se se opta más por esas por esos puntos de la categoría de salud y bienestar que igual hace unos años no eran los favoritos digamos se está más por aquellos más vinculados con la energía o con otros o con otros hábitos vale miento perfecto pues yo creo que está para todo queda bastante bastante claro y ahora para terminar la tertulia me gustaría que nos contaras algún caso de éxito que tú tengas en mente algún caso llamativo que hayáis realizado que hayáis mejorado y que y que nos quieras nos quieras comentar bueno nosotros hemos realizado muchos muchos proyectos de de certificación web por ejemplo digo de certificación web porque al final es donde abarcamos de una forma más amplia el tema de calidad del aire que es el que estamos tratando hoy pero también otros no como el confort térmico el confort acústico la calidad de la iluminación la calidad del agua incluso y digamos que aborda de una forma más amplia no más holística el la cuestión de la salud no entonces bueno no no sabría quedarme con uno en concreto pero creo que un poco la reflexión que quería hacer es la importancia de hacer este enfoque holístico este enfoque amplio hacia la salud porque y ahora sabiéndonos un poquito del tema exclusivamente de calidad del aire porque muchas veces pues bueno es importante tener claro que la salud y el bienestar responde a a muchas a muchos aspectos que se deben tener en cuenta y me parece interesante pues estas auditorías que se hacen tan tan completa estas performance verification para poder justificar desde un de una forma amplia el impacto sobre la salud y bienestar y en el caso concreto de la calidad del aire yo me quedo con aquellos proyectos donde se siguieron los pasos de forma correcta por decirlo así es decir que se hizo una una auditoría inicial no para para validar el la situación que nos encontramos se se toman decisiones en consecuencia para mejorar el sistema de climatización y de ventilación y luego se instalaron sistemas de monitorización por ejemplo para tener eso controlado y que se mantenga en el tiempo porque lo que tenemos que tener claro es que eso cuando hablamos de calidad del aire o de cualquier otra cuestión no es una cuestión bueno puntual que es un que si lo haces bien una vez debe estar bien siempre es algo que se debe mantener en el tiempo es un camino que hay que recorrer porque tenemos filtros que tendremos que cambiar tendremos contaminantes que generaremos nosotros mismos dentro y que habrá que eliminar etcétera es decir es algo que hay que mantener en el tiempo porque no porque el día uno de funcionamiento del edificio esté todo bien eso va a seguir siendo así todo el tiempo entonces es importante tener claro que en el tiempo se deben de mantener las estrategias se deben de mantener las medidas para conseguir que la calidad del aire pues eso no sea una una buena calidad del aire no sea una cuestión puntual sino una cuestión continua porque al final los edificios tienen muchos años de vida útil y muchas horas que vamos a pasar en ellos y es algo que se debe mantener en el tiempo totalmente de acuerdo no es una cuestión de me saco la certificación y me olvido sino que es una cuestión de coger conciencia de que es bueno que durante toda la vida útil del edificio la calidad del aire sea buena perfecto por mi parte habríamos llegado al final de la tertulia de nuevo darte las gracias por venir a estar con nosotros un rato por participar por darnos un poco más de conocimiento sobre sobre el tema de la calidad del aire y nada agradecerte agradecer de tu visita nada aquí pues encantado y muchas gracias a ti por la oportunidad perfecto 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 pues nada que tengas un buen día perfecto 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 Gracias.